Bueno, efectivamente el compañero aquí del PRI, efectivamente lo que dijo fue verdad, me quisieron sacar de un evento del PRI y me lo pidieron ante el notario público y jamás acepté salirme, aparte que la gente protestó y empezaron las porras a favor de Juanito y todo el pueblo, todos los que estuvieron ahí, gritaron a favor de Juanito. Si yo hubiera salido, les revienta el evento, se salen todos conmigo y no lo quise hacer, respeté y yo iba al PRI a sumar, no a dividir. Y si el PRI no es democrático, que lo diga abiertamente, entonces para qué está obreciendo las candidaturas al pueblo de México, que todos escriban, que todos participen. Les he llevado más de 3.000 personas a registrarse, a atacar su credencial y no lo ha sido rechazado. Eso sí quieren que le sirva a uno gente y no lo dejan a uno participar, que democracia es el PRI mi hermano. Por favor yo te lo digo así, efectivamente el evento de Libios no lo quise reventar, me comporté todo un caballero y dijo, llego a sumar, no voy a dividir, no voy a restar. Y efectivamente la gente empezó a gritar el nombre de Juanito. Y qué bonito se oía en todo el talón, Juanito, Juanito, Juanito. Y voy a seguir trabajando a favor del PRI. Y si ustedes me cierran las puertas, entonces yo lo digo aquí abiertamente, y ante todos los medios de comunicación y en una conferencia de prensa, te diré el apoyo y el voto para la señora Juana. La señora que verdaderamente haya estado trabajando y que tenga una lucha. O sea, si no es Chávez Juana. No, 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 mi hermano, yo no soy pidiendo con ustedes, yo no soy pidiendo, pero ustedes me están cerrando las puertas, me están cerrando las puertas, y lo digo abiertamente, y no tengo miedo a nada, porque yo soy una persona democrática y me gusta trabajar y participar con el equipo que me abre las puertas. Pero si ustedes me las cierran, me voy. La congruencia, sí, así de fácil te lo digo. Y afortunadamente me tienen el miedo, ¿por qué? Por el trabajo que tengo. Más de 75 mil gestiones comprobadas una por una, que nadie las tiene dentro del equipo de mi. No, ya hicieron migas aquí, ya dijiste que igual, ya, ahí está, mira, aquí están los panistas. Ya pueden empezar a hablar, ¿no? Entonces digo, ¿de una vez? ¿En qué me tienen miedo? ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué la gente me quiere? ¿Por qué la gente me quiere? No, no, está bien, está bien. No, ya, ya lo estamos hablando. Si yo viajo en el metro, es un pleito entrepris. ¿No? Sí, 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 sí. Si yo viajo en el metro de la gente que sigue, invito a la señora Villarriz Paredes, a que recorramos juntos la Ciudad de México. Esta es la que recorramos juntos la Ciudad de México, las líneas del metro, las calles del centro histórico, a ver cómo nos reciben. Ya te apuntó aquí Rafa Calderón. Por favor, tú que eres un representante a la señora Villarriz Paredes, te invito a hacer recorridos donde ella quiera. No vamos a pelear, voy a sumar con ella. Vamos a ir por la guala, ¿no? Estoy invitado a la señora Villarriz Paredes. Ok, hermano. A que juntos recorramos la ciudad. Nos vamos. No sé.